Música Mi nombre es Álvaro Manrique de Pimentel, yo estoy ahora junto a Pedro Rivera aquí celebrando junto con distinguidos clientes el lanzamiento de una alianza estratégica muy importante para Pimentel que es con Autorex y Bosch, que se basa en el Bosch Breaking Systems que básicamente coloca a Pimentel no solo a la vanguardia de llantas con Goodyear que somos el principal distribuidor de Goodyear en el Perú, sino ahora una alianza con una marca tan prestigiosa también como es Bosch para proveer a nuestros clientes de un servicio de mantenimiento especializado en Bosch Bueno nosotros en realidad es un orgullo grande trabajar con un grande a nivel nacional como lo es Pimentel, entendiendo que los sistemas de frenos en realidad es un concepto muy importante debido a que salvaguardamos vida humana En realidad un Bosch Breaking Systems se constituye como un concepto de Bosch que es especialista en lo que es frenos, pero ya no solamente desde la parte mecánica sino ya viéndolo desde la parte electrónica entonces cuando nosotros hablamos de ello, hablamos justamente del análisis que se tiene de los sensores ahora que se tienen en el vehículo y que pueden ayudarnos a tener un mejor mantenimiento preventivo y es por ello que el personal se encuentra capacitado dentro de estas características y está muy entusiasmado por el inicio que tenemos con este lanzamiento Vamos a iniciar con el servicio a nivel de nuestras tiendas en Lima que está ubicada en Los Olivos, en San Luis, en Surquillo y en San Borja y gradualmente iremos implementando el servicio a lo largo de los próximos meses a nivel nacional Invitar a todos los amigos de Todos Autos que nos visiten en nuestras tiendas en Lima y a nivel nacional, estamos en Chiclabio, en Trujillo, en Ica, en Chincha, en Arequipa en Huancayo, en Cajamarca y por supuesto aquí en Lima siempre con personal muy especializado, con mucha experiencia y con el mayor gusto de recibirlos Gracias Gracias